Los títeres de mano eran excelentes, los actores podían entrar y salir sin tardanza. Pero Hansel y Gretel eran del mismo tamaño que sus padres. Necesitaba que los adultos fueran más grandes. Traje la ropa limpia. ¿Me ayudas a separarla? Ah, por eso los pares no están completos. Esa calceta podría ser el hombre del árbol. Ah, se ve bueno. Los guantes del horno serían el papá y la mamá. ¿Qué? ¿Dónde habré puesto los guantes? Pero le faltaban una bruja y también una hada. Esto podría ser una bruja. Ahora, ¿dónde podría encontrar algo para que fuera el hada? Tenía que ser mágica, bonita, muy dulce y... Jorge conocía a la chica ideal para el papel. Ya teniendo a los personajes, Jorge debía crear el escenario. Pero Jorge no podía trabajar con los títeres y el escenario al mismo tiempo. Necesitaba escenarios fáciles de mover. Pegó todos los dibujos que había hecho en un rollo de papel. Su ópera estaba lista para presentarse. Jorge quiere saber si podemos ir. Tiene una sorpresa para Betsy. ¡Oigan! ¿Qué es esto? ¡Shh! La función va a empezar. ¿Función? ¿Son Hansel y Gretel? ¡Qué lindos son! ¡Shh! ¡Qué lindos son! ¡Es el hombre del árbol! Y esa es la parte cuando caen dormidos. ¡Ah! ¡Aquí viene mi parte preferida! Cuando sale el hada. ¡Soy yo! ¡Yo soy el hada! ¡Ah! ¡Guau! ¡Oh! ¡Esa es la bruja! ¡Chicos! ¡Tengan cuidado! ¡Estuvo excelente, Jorge! ¡Ay, gracias! ¡Estuvo tan fantástica que olvidé la comezón! ¿Aún lamentas no haber ido? No, creo que la de Jorge estuvo mejor. Aunque hay algo que me gustaría saber. ¿Qué es lo que opinan sobre el ballet? ¡Ah! ¡Ja, ja, ja!